...terminar este programa con una gran receta de la mano del Mono Cicero y en equipo, en familia. Como toda la familia de hoy. Estoy jugando al ajedrez con el pimentero, porque Madampa Pim me va a ayudar a emplatar. Sí, primero te ayuda a emplatar y después vamos a hablar. Y vamos a pelearnos con esta cazuela de merluza. No era eso. Que lleva unas papas, lleva un fondo de cocción que ahora vamos a hablar un poquito, con vino blanco. Lleva pescado, que para mí es, a veces como que lo discriminamos, pero es el más argentino que hay. Sí que es la merluza, merluza común, se puede decir merluza atlántica, que es común todo el año. Tenemos fresco todo el año en Madampa. Y tiene unos palillos, que es para técnicas de cocción. Y nos sacás un rato también del filé de merluza tradicional empanado, que somos de comer. Siempre empanados, sí. Salir un poco de ahí. Que también está muy bien. Es bonito, mientras vos terminás de acicalar tu plato, te cuento que elegimos un vino, que elegí un vino para acompañar el pescado. Que es un vino que está bastante de moda ahora, que se llama el vino naranjo. Ah, sí. ¿Lo escucharon? No, me han preguntado muchas veces, vino naranjo se hace de naranjas. No, acuérdense que el vino es producto de la fermentación del mosto de uva, así lo dice la ley 14.878, que el vino es bebida nacional. Pero los vinos naranjo son vinos que se hacen como se hacía el vino hace 7.000, 6.000 años. Es un vino blanco que se hace con las pieles y que la piel al oxidarse da un tono naranja. Por eso se llaman vinos naranjos. Y además generalmente, miren, este quería enseñar a escorcharlo. El nuevo encapsulado. Es un encapsulado que es bastante más ecológico. Económico. Económico. Es con una cera. Entonces, para abrirlo, miren, directamente marcamos esta cerita y ya después clavamos el sacacorcho. Tradicionalmente, siempre acuérdense, acuérdense que usamos, ponemos el último rulito en el borde. Vamos al medio. Muy bien. Andemos hasta el final. Claro, es un dato porque este es el sacacorcho de dos tiempos. Si lo hacemos así, miren, el sacacorcho va a quedar en esta dirección que nos da justo para hacer el primer tiempo y el segundo tiempo. Ahí está. Marcamos para que a veces salga entero, ven, y ahí sale. Y vamos a servir, miren el color de este vino, que es un vino blanco, pero tiene esta tonalidad anaranjada. Ah, un salmón te diría. Claro, es un vino que es de una uva blanca, como les decía, que está hecho con las pieles, como el vino tinto, y adquiere esta tonalidad porque se oxidan las pieles. Tiene una acidez muy característica, es muy aromático y funciona súper bien con pescados, como el que hace el vino. ¿Qué sepa es? Esta es un chardonnay, pero podría ser torrontés, Sauvignon Blanc, Bionier, Semillón, hay muchísimos. Siempre, generalmente, los vinos naranjos son hechos con uvas blancas. Muy guay. Gracias, Marce. Gracias, Marce. Vamos a estar desde allá. Yo soy una persona que todo el mundo quiere tener en su grupo de amigos. Siempre, siempre. Te decíamos una Marcela Rienzo en tu vida. Sí, siempre. Cosa que a vos no te debe pasar mucho, ¿no? A mí no me quieren ver, pero a mí no me quieren ver. Por tu profesión. Cayó el Nutri, los asados no me llaman a él. De él, le digo. No, pero si está bueno. Claro, qué rico. Che, qué bueno me está. Qué aroma. Lo hace más aromático, ¿no? Es más, es distinto, sí, porque lo que el responsable del aroma del vino es la piel y los blancos se separan las pieles del jugo, pero como este está más tiempo en contacto con la piel, tiene más aroma. Chin, chin. Muy bueno, chin, chile. Salud. Ahí estamos. Salud a la gente también. Y ahora cociná, mono. Vos te pensaste que tenés acá esto que brindábamos y no. Pero con esto vamos a cocinar más rico, mono. Ay, qué rico, ¿no? Es muy importante degustar el vino del plato que uno va a hacer. Muy bien, me encanta la idea. En realidad es al revés, ¿no? Hay que degustar el plato para elegir el vino. No, vos podés hacerlo al revés, también. Dime, darlo vuelta. Vamos a empezar primero presentando el plato que vamos a hacer. Sí, que vamos a utilizar, como dijimos, pescado, en este caso, merluza. Se consigue desfile como también se puede conseguir entero. Pueden usar otros pescados. Cualquier otro tipo de variedad. ¿Verdad? El tema... Usar abadejo. Usar lenguado. Abadejo. Lenguado. Mero. Salmón blanco. Salmón blanco. Pescadilla. Lo que vos quieras. Pescadilla. Bueno, la pescadilla es la merluza más chica. Y puedo usar... Pará, ¿eh? No te estoy reventando la receta. Pero, ¿podría usar pescado de río? No me mire esa cita. No te enojes. Que estamos buenos todavía. Le voy a explicar por qué. Porque me hiciste venir para hacer una cazuela de pescado. Ahora lo voy a decir. Me hizo venir para hacer una cazuela de pescado. Ustedes están, ¿no? Fuimos a pescar a las 6 de la mañana. Sí, es verdad. A sacar un montón de cosas. Y ahora viene con... Merluza. Unos rollitos de merluza. Con filé de merluza. Pero, ¿por qué? Porque voy a hacer una cazuela. Y cazuela significa el recipiente de cocción. No lo que lleva adentro. ¿Se entiende? La cazuela es un cazo con una determinada profundidad. No excesiva. No llega a ser una olla ni una cacerola. Por lo general abierta. Y es un poco más alta de lo que se conoce. Que la sartén. O lo que se conoce como paila o paella en Valencia. Muy bien. ¿Se entendió? No, entonces ahora le ponemos lo que quede. Y bonito, antes de que arranques, yo creería que tomarme un cortecito mínimo, mínimo. Un minuto para que de final, mira, casi van a seguir así. O se van a migar. O vamos a tener una receta divertida, peleada. Pero lo vamos a ver después del corte. Vamos a hacer lo que se llama un fondo de cocción para darle sabor a ese pescado. Muy bien. Y a esa merluza, en este caso, junto a mi amiga Madame Papin, estamos rehogando cebolla. Que la vamos a ayudar a ese proceso con un poco de sal, ¿sí? Rogamos cebolla cortada en pluma. No me va a usar la pinza, ¿sí? Deje la pinza. Deje la pinza. La sal va a ayudar que esa cebolla vaya aflojando. Largue su agua. Vamos a agregar también ajo en lámina. Antes de agregar el ajo, siempre primero hago un colchón de cebolla. ¿Para qué? Para que no se queme, el ajo quemado es amargo, ¿sí? ¿O no? No rico. No rico. ¿Y por qué no me dejas usar la pinza? Porque estamos cuidando el instrumento de cocción, en este caso, cazuela, que es teflonada. Y la pinza tiene aluminio y arruinaría el material. Gracias. Hay que cuidar, ¿de qué lado están? No, bueno, cuando tiene razón, tiene razón, el mono. Pero bueno, para que me ayude, traigo aquí la más cuchara de madera. Eso por un lado, una vez que empieza a sudar esa cebolla y ya va aportando a la cazuela ese sabor, también voy a agregar unos tomates que puede ser, lo iba a hacer con cassé, pero no voy a tener tiempo. Así que, madampa, explique a la gente qué es el tomate con cassé. El tomate con cassé es este cortadito en cubitos, todos casi iguales de, ponele, medio centímetro por medio centímetro. Sí, ponele, sí. Y no es, perdón, termine, termine de decir eso. No, y también puede ser cuartos de tomate. Cuartos de tomate, pero no cualquier tomate, madame, ¿eh? No cualquier tomate. No, claro. Le agradecemos a Finca Isis por los excelentes tomates que nos brindan para el programa. Estos tomates. Estos verdaderos. Muy bien, muy bien. Bueno, esto es entonces como usted le llama el fondo del mar. El fondo del mar, en este caso, al cual le voy a agregar unas hojas de laurel para también dar ese aporte, sí, de sabor que estamos acostumbrados en una receta típica tradicional de nuestra cocina clásica de mar. ¿Esa es una receta tradicional de playa? Podría ser de playa, ¿eh? Podría ser de playa. Aunque la profundidad de la merluza es aproximadamente los 500 metros de profundidad. Entonces, si se va a ahogar usted si hace esta receta en la playa. No, porque acá hago pie, y a 70 centímetros allá afuera, también hago pie. Sí, sí, hago pie. Bien, mientras vamos rehogando, una vez que sucede esto, ustedes en casa con tiempo lo dejan que caramelice la cebolla, que el tomate se empiece a desarmar, que el ajo empiece a estar un poco más tierno y el laurel a dar su aporte, vamos a utilizar lo que se llama vino blanco para desglasar, sí, es retirar todos los sabores del recipiente. Podría ser el principio de una desglas. Podría ser el principio de una desglas, sí. Vino blanco, en este caso, aprovechando también las propiedades que son importantes, que son muy pocas, para la alimentación en el vino, pero las hay. Lo vamos, lo pueden buscar en la página Cocinos Argentinos, que ya lo destacamos millones de veces, pero no te quiero robar ni un segundo de tu valiosa receta. Tranquilo, amigo, tranquilo, amigo, que vamos a llegar, aparte estoy con Madame Papilla. Dale, mirá este poquito. Una vez que esto se evapora el alcohol, lo que vamos a hacer es agregar papas. En este caso, ya usamos boñato, podés usar lo que vos quieras, podés usar calabazas, sí, pero yo le voy a agregar papas. Papas crudas, cortadas. Sí, que están por encima de esta base de cebolla, tomate, laurel, como lo decimos. Nunca más, ahora vuelvo a tocar esa base. No vuelve a tocar más, sí. Me quedo calienta. En algún momento, sí, vamos a ir dando cocción, le vamos a hacer un aporte de humedad, también con líquido, que va a ser, en este caso, fumé, que el fumé es un caldo de pescado. De pescadito. Con uno de los pedacitos del pescado, más un puerro, una cebolla, una zanahoria, hago lo que se llama un fumé, que acá tiene Madame Papin, que me va a llevar ese líquido al 50% de cubrir las papas, porque es una técnica de cocción de ella. Claro, por supuesto. Está en Papinlandia, en los arcanes de Papinlandia. Eso. El caldo siempre tiene que estar caliente. Siempre caliente. Podría no, pero bueno, si está caliente, mejor, ¿cierto? Qué rico aroma que hay. Más interesante. La verdad que sí, se siente. Qué rico aroma. Distinto a lo que uno considera a veces, viste, el pescado. Acá hay un aroma suave, amigable. Sí, sí. Ahí muy bien, Mampa. Ahí frenamos y por el otro lado vamos a empezar el trabajo, entonces, ahora, de nuestro filet de merluza o merluzón. En este caso, un merluzón, recordemos que es la pesca ya en más grande tamaño, aproximadamente, pasado de los 40 centímetros a 60, a 70 el filet de merluzón. Menos de eso, estaríamos hablando de merluza común, que hay mucho, mucho, mucho de punta a punta en la Argentina. Se van a encontrar con un pescado que va a tener doble apertura. Ese fue el retiro de la espina, de las espinas pectorales y de sus radios. Eso es muy importante porque conseguimos, a los que nos dan fiaca de espinar el pescado, pescado sin espina en cualquier pescadería argentina. Lo que hago es, ahora voy a hacer unos pequeños rollos, que acá los tenemos, y, Madame, ya lo voy pasando para que me vaya ayudando. Voy a salpimentar. ¿Esto es solo el pescado? Solo el pescado enrollado. Sal. Hay algunos que le pueden agregar verduras dentro de ese rollo, ¿sí? ¿Por qué no queso? Y un poco de limón, Madame Pá. Ah, me encanta esto. Primero que da el sabor, esa parte de acidez a la carne del pescado, pero también le va a dar una rigidez, ¿sí? Lo voy a hacer mucho más sólido al someterlo a esta cocción. Para que no se desarme. Para que no se desarme. Muy bien. No hago una marinada de tiempo de 10, 15 minutos. De 10, 15 minutos. Es un toquecito nada más, ¿sí? ¿Esto voy poniendo arriba de la papa? Y lo voy poniendo por encima de la papa. Muy bien, Madame Papin. Y ahora vamos a explicar por qué. Mientras tanto, hago el proceso del enrollado. Están preguntando en control si es una minuta esto que están haciendo. Podría ser una minuta siempre y cuando la papa la tenga adelantada. ¿Por qué? Porque el pescado lleva muy corta cocción, ¿sí? El pescado al tener estructuras muy frágiles, suaves y no tener contenido graso, con una cocción de 2 o 3 minutos es llevarlo a 50 grados nada más, el pescado ya estaría cocido. Pero la papa tiene muchísima más resistencia. ¿Y puedo poner la papa hervida para que sea una minuta de verdad? La papa para que pueda tener blanca de hervida y tengo una minuta. ¿Ves que somos muy amigos? Claro que somos muy amigos. Entonces corté, dividí el filé a la mitad y lo que hago es girar, ¿sí? Recuerden que esto ya tenía, puede tener el limón antes o después, ¿sí? Se le pongo un palillo, nada más. El palillo es para hacer el sostén, ¿sí? Y que está cocinando por encima de la papa. ¿A dónde está la opción del plato? ¿Lo puedo tapar esto o así? Muy bien, eso es lo que quería decir. Si yo tapo, voy a obtener mucho más temperatura. Recordemos que acá estamos cocinando la papa. Sí. Cocinando los vegetales ya con sabor, ¿sí? Con vino blanco, con tomate, con cebolla, con ajo, con laurel. Pero también estoy cocinando solo el pescado sin materia líquida, sino con el vapor. Sí. Cuando hay vapor estoy por encima de los 90 grados, de los 99 grados. Está chequeado. La ebullición, está chequeado. Ahí hay 99 y acá arriba hay 130, ¿sí? Lo único que tengo que esperar es que la papa esté bien cocida y el pescado ya lo va a estar también. Porque como dije antes, lo dije antes, el pescado no necesita una cocción. No, no. Cuanto menos mejor. Cuanto menos tiempo mejor. A los 50 grados se empiezan a romper las estructuras y como dije antes, el pescado casi no las tiene. Tiene cero grasa, 2% de grasa en su cuerpo. 2%, muy poquito. Y lo otro es espina, que en este caso es solo fina. Ya no está. Lo único que hago es condimentar sobre todo ese borboteo. Aprovecho, Monito. Usted dirá, mi amigo. Excelente este vino, Marce. Decirle a la gente dónde lo encuentra el vinito este que me están preguntando. Ah, bueno, mirá. En marce-rienzo con Z en Instagram, yo ahí destapo todas las etiquetas. Está rico, ¿no? Buenísimo. Mucha sal y mucha pimienta. Agrego los elementos aromáticos que usted guste. Yo voy a usar solamente pimentón. Habíamos hablado de... Es uno de los condimentos del margen. Claro. Sal, pimienta y pimentón. Habíamos hablado de Merkel, del otro que ya me olvidé el nombre. Este... Del mazala. Del mazala y otro más. El curry. No, el tan... El tandoori. El tandoori. Son todas esas familias. Son familias. Orientales. Ponerle los que vos quieras. Le iría muy bien también una nuez moscada. Lo único que tenés que llegar a hacer en esto, en este caso, es que esté bien cocida la papa. Y al momento de servir, recordamos que yo puse algunas papas y pescados por encima. No están en contacto directo con la materia líquida, borboteando, que eso me va a romper el pescado y yo lo quiero entero. Y casi antes de servir, lo bajo para que tome mucho más sabor. ¿Se entiende? Se entiende bien. Se entiende perfecto. No entender algo que explicás de esa forma es como muy difícil. Espectacular, mono. Mono, tengo una consulta. Lo bajo de esas papas, ¿eh? A 10 minutos del obelisco, el bodegón del mono, y de Tecnópolis, ¿a cuántos minutos? Muy bien, chequeado. Pero en horario de tránsito, en hora pico, 45 minutos desde Villa Martellia, roba el bodegón del mono, desde el obelisco, 20, y desde la rotonda de Alpargata. Desde el otro lado, 20 minutos también. Ah, esa es la información, ¿eh? Vamos al bodegón del mono. Y bueno, y acá tenés a uno que está basadito. Y ahí estamos. Pasado ese lazo de tiempo que yo busco, en este caso se llama carne glaseada en el pescado, que es con brillos, ¿sí? Sí, me voy a ir para allá. Y cuidado, tenés otro trapito ahí. A ver, ahí te cociné. Para terminar nuevamente nuestro emplatado de esta hermosa tarde. Voy a levantar. Recordemos que la papa tiene que estar bien cocida. Eso puedo testearla con un palillo. Y que tenemos también el sostén de palitos, ¿eh? Sí. Monito, sos un grosso, un aplauso para vos. Bravo, monu. Es mi mono. Quiero destacar que el Mono Cicero, día difícil para ustedes, sin embargo, está acá aguantando el equipo, lo mejor para vos, monito. Muchas gracias. Salud, gente. Gran programa, hermoso programa. Salud. Salud. Compartiendo con la gente. Nos vemos mañana, una y media de la tarde, en Cocineros Argentinos.